¡Hola, hola! Bienvenido, muchísimas gracias a nuestro público el día de hoy, muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias amigos por acompañarnos todos los días a las 2 de la tarde, 2 y media de la tarde. El paso de los años, el embarazo, la polución y otros factores pueden cambiar drásticamente su piel, haciéndola ver con arrugas, manchas, deformidades y hasta estrías. Si usted pensó que estos problemas son irreversibles, hoy le mostraremos unas posibles soluciones en nuestro tema del día, problemas en la piel, ¡vamos a verlos! El tema de hoy llega gracias a Movistar. Doctor, ya no sé qué hacer. Los años se van a hacer. Doctor, he probado unos años y la niña se daba de crema. Doctor, ya no sé qué hacer. Los años pasan y mi piel ya no es la misma. Se está arrugando mucho mis ojos, mi boca. Yo no quiero parecer una pasita. ¡Auxilio, doctor! Mi rostro brilla tanto que parece un poco. He probado de todo y la grasa no desaparece. Ayúdenme, doctor. Doctor, recuerdo hace unos años que no necesitaba de crema para tener mi piel fresca y suave. Ahora ya no pueden faltar en casa para evitar la resequedad. ¡Mire, doctor! Doctor, ya estoy cansada. Todo lo que toco ya no tiene la misma suavidad de antes. Siento mis manos ásperas. He probado todo tipo de cremas, pero nada. ¿Qué puedo hacer? Amigos, y para este bloque le damos la bienvenida a nuestro buen amigo el doctor José Aparcana, dermatólogo de Derma Perú. Bienvenido, José Aparcana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, doctor? Bien. Gracias. Gracias. Doctora Aparcana, la piel va cambiando conforme va avanzando el paso de los años y conforme a las agresiones que la piel tiene, el sol, la polución, un montón de efectos que tienen y que influyen en el color y algunas características de la piel. Perfecto, claro que sí. Entonces, hay la edad que inevitablemente va a producir un daño en la piel y sobre todo, principal, la radiación ultravioleta, el sol. También los factores que usted me dice, el clima, la polución, también tiene mucho que ver el tabaquismo y el alcohol. Entonces, vamos a ver una animación de cómo es que va envejeciendo la piel y un poquito el por qué. Acompáñeme, por favor. Vamos, amigos. Ajá. Una mano cualquiera. La mano de cualquier persona. Adelante, señor director. Veamos. Nos va explicando, doctor, a ver si... Finalmente, lo que produce, doctor, el envejecimiento por la radiación y por otros factores va a producir una disminución del colágeno, de la elastina, se va adelgazando la piel y se va formando arrugas, así también como algunas coloraciones en la piel. Vemos aquí cómo es que la parte interna de la piel va sufriendo algunas transformaciones, se van formando estos pliegues, estas arrugas que normalmente se pueden ver en las zonas más expuestas, pero que finalmente, conforme pasan los años, se va viendo también en el cuerpo, en el cuerpo y acá en este caso en las manos, ¿no? Vemos que se ha adelgazado la piel, ¿no? Y se hace más visible, inclusive, hasta las venas. De acuerdo. Así es. Entonces, primer problema de la piel. Lo tenemos acá. Vamos a verlo. Melasma en el rostro. Sí. Doctor, cuénteme un poquito esa palabra. Muchos de nuestros amigos, de repente, no la tienen en su vocabulario. ¿Qué cosa es el melasma? El melasma es lo que nosotros conocemos como las manchas en la cara. Esto se puede producir por exposición al sol, embarazo anterior, toma de anticonceptivos por vioral y herencia. No existe esta frase que dice, yo tengo manchas en la cara porque estoy mal en el hígado. Eso es totalmente falso. Ajá. Y aquí la vemos, doctor, en la zona del pómulo, cómo es que esta persona se ha expuesto probablemente mucho al sol y vemos estas zonas muy marrones, marrones que, digamos, van a tener varios niveles. ¿Tonalidades? Sí, tonalidades y que sea muy superficial o muy profundo. Perfecto. ¿Qué le parece si venimos por acá para voltear esto? Porque nosotros tenemos acá una imagen. A ver, a la orden. Vamos a ver, doctor, acá. Perfecto. ¿Qué le parece? Estamos viendo una mujer que tiene una piel limpia, pero que cuando se expone a esos factores, doctor, que hemos conversado hace un momento, en la zona de la mejilla. Vamos a poner esto acá. Podemos ver estas pigmentaciones en la piel cuyo tratamiento tienen que ser productos o procedimientos suaves porque en nuestra piel que está en la frente, en nuestra piel que es trigueña, si hacemos procedimientos muy fuertes, se pueden manchar un poquito más. Hay una zona que le molesta mucho a la mujer porque encima también si nosotros le agregamos trastornos hormonales, ovario poliquístico, puede venir con irsutismo también. Así es, doctor. Se agregan todos esos factores que pueden producir problemas estéticos en la piel. Muy bien. Ahora, cuando uno tiene esto, ¿qué soluciones se le puede dar? Doctor, nosotros hacemos particularmente peelings o mascarillas que son muy suaves y también algunos productos despigmentantes, sustancias que van a ayudar a ir aclarando y mejorando esas manchitas en la piel. ¿Pero de qué se cura? No, no hay cura, hay control de las lesiones y si nos exponemos a los factores, nuevamente podemos recaer. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Hemos visto un primer problema. Nuestro video wall nos va a decir cuál es el segundo problema que puede tener nuestra piel afectada por distintos factores. Y lo tenemos acá. Es estrías en el abdomen. Lo que sucede, doctor, es que a veces se puede producir esto en las chicas jóvenes cuando adelgazan y engordan, vuelven a adelgazar y eso produce una ruptura de la piel. Y también en las mujeres que han tenido un embarazo puede producirse en las zonas del abdomen. De acuerdo. Tenemos una animación que nos cuenta cómo es que se producen estas estrías en la piel. Adelante, señor director. Veamos esta animación. ¿Qué es lo que sucede con esto? Ajá. Aumenta el volumen. Aumenta el volumen, doctor. Y mire cómo se comienzan a destruir, comienza a destruirse la piel y se forman esas cicatrices llamadas estrías. Primero son rojas, doctor, y luego con el tiempo se va haciendo blancas y esas, las blancas son de un difícil manejo. Las rojas sí puede tener un mejor pronóstico. Pero esto siempre ha sido una causa de consulta. Doctor, ¿me quedará así para toda la vida? ¿Qué puedo hacer? No solamente en las mujeres después del embarazo, doctor, sino también en las adolescentes. En las adolescentes. ¿Se puede ver estrías en las adolescentes? Sí, señora, sí. Especialmente si hay cambios bruscos de peso donde puede haber trastornos de la piel. ¿Lo volteamos? Claro que sí, doctor. Perfecto. Vamos a mirar esto así y vemos qué tenemos por acá y cómo es que se produce esto. Un abdomen plano, joven, vamos a decirlo. Doctor, ¿estas estrías cómo se distribuyen? Me parece que es... Acá, sí, en forma vertical. Ajá, así, larga, ¿no? Sí. Esa es la cosa que no... Probablemente si las estrías fueran horizontales, pasarían desapercibidas de repente con los pliegues normales que tiene nuestra piel. Siempre las características de estas estrías, doctor, algunas son más delgadas, otras son más gruesas, otras son rojizas. Hay algunas que en la parte interna de la misma estría tienen otros pliegues. Perfecto. Ajá. Lo dejamos acá y vemos. Ahora, ¿esto cómo se combate? Porque es una consulta sumamente frecuente. Sí, doctor. Doctor, primero tratar de evitar de hacer mucho, de hacer mucha alimentación alterada, es decir, tratar de mantener el peso. El tratamiento, hacemos láser fraccionados para ir produciendo un pelado, pelado de la piel y que se vaya regenerando el colágeno y se vayan adelgazando las estrías, doctor. Nuevamente, las estrías que están más delgadas van a tener mejor pronóstico, las más gruesitas vamos a mejorarlas y es importante siempre utilizar un hidratante corporal. De acuerdo. Muy bien, segundo problema. Veamos el tercer problema de la piel y lo tenemos en pantalla. Adelante, señor director. Veamos cuál es el otro problema. Léntigo en la espalda. Sí. Doctor, antes que decir, ¿qué cosa es el léntigo? El léntigo, doctor, es una apimentación de la piel por demasiada exposición al sol. Son como manchitas marrones que pueden aparecer en las zonas de la espalda, pero también en la zona del rostro. Son lesiones que alcanzan unos milímetros hasta centímetros. La diferencia con las pecas es que las pecas son marrones más claras y pueden producirse desde la edad más temprana. Por eso es tan importante consultar con un dermatólogo ante la aparición de una mancha que usted no tenía y que ahora tiene. Y que ahora sí lo tiene. Perfecto. Vamos a mirar. Entonces le damos la vuelta a esto. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a ver. Y tenemos una espalda típica común y corriente. ¿Cómo se presenta, doctor? ¿Puede ponerlo, por favor? A ver. Es como un lunar, entonces. Sí. Lo que pasa, doctor, es que son lesiones bastante deformes. Son lesiones que tienen bordes irregulares. Y aquí nuevamente el consejo a los pacientes de aplicarse el protector solar y no exponer mucho. A veces las mujeres pueden tener escotes en los vestidos, en las blusas y van a producir estas lesiones marrones. Por eso es que es importante la protección contra la radiación contra el sol. Ok. Tenemos una demostración de la piel y vamos a ver cómo es que se produce por el calor, por la radiación, algunas manchitas que no corresponden a una piel normal. Claro que sí vamos. Acompáñame, por favor. Vamos a ver. ¿Qué hay que aprender mientras vamos sacando acá? Acá tenemos una piel limpia, impecable y vamos a someterla al calor. Muy bien. Nosotros lo que vamos a hacer... Sí, claro. Doctor, y esto es importante para graficar cómo es que la piel expuesta a la radiación ultravioleta al sol va a producir las manchas y adelgazamiento de la piel y sobre todo el envejecimiento. Entonces es importante la protección contra el sol. Ahora, doctor, ¿qué produce el sol? ¿Qué es lo que tiene el sol que hace que a nosotros nos haga daño la piel? Lo que pasa es que, doctor, la radiación ultravioleta va a alterar las estructuras propias, propias de la piel, va a alterar inclusive algunos, alguna parte genética, alguna parte de la célula y eso va a producir los daños efectivamente en la piel. De esa manera no destruir. De esa manera, o sea, es radiación. Es lo mismo que puede hacer que en otras causas, como por ejemplo radiación por rayos gamma, Chernobyl, se produzca cáncer. Cáncer, en este caso, por ejemplo, la radiación ultravioleta, cáncer de piel. Ok, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Vemos un cuarto problema en la piel. Lo tenemos en pantalla y vamos a ver. Arrugas en el pecho. La gente no le da importancia a las arrugas en el pecho, pero efectivamente el pecho en la playa está expuesto a la radiación ultravioleta. Claro, doctor. Es que si se exponen o se ponen muchos escotes, entonces finalmente vamos a tener esas arruguitas que se pueden llamar en la zona del escote. Y eso, pues también es un problema cosmético que es muy consultado. Adelante, señor director. Veamos cómo es que se producen estas lesiones. En este caso tenemos, bueno, esta es la caída del párpado, la caída por pérdida de las sustancias que soportan la piel. Así es, el colágeno, la elastina va disminuyendo, se va haciendo más flácida la piel, va adelgazándose la cantidad de grasa, disminuyendo la cantidad de grasa. El músculo también se hace más débil y comienza a caer la piel. Mire la diferencia entre una edad y la edad un poco más avanzada, quizás unos 60 años. Doctor, pero vemos igual las manchas en la piel siempre presentes. Siempre presentes, claro que sí. Ok, nos vamos para mirar acá cómo es que se presenta. Perfecto, vamos a ver. Y tenemos acá un torso. Y lo vemos acá. Un torso, cuello, piel. Y doctor, a ver cómo es que son las rayitas, por favor. Bueno, doctor, mire, en esta zona pueden aparecerse unas arrugas de esta manera y en la zona del pecho de esta manera. Entonces, nosotros lo que hacemos, doctor, es poner algunas pequeñas porciones de toxina botulínica en estas zonas, de esta manera muy superficial. Y con esto vamos a lograr que estas arruguitas se puedan estirar y mejore la parte cosmética. De acuerdo, es realidad. El sol, la polución, el tratamiento hormonal, partículas en suspensión del smog. Los cambios climáticos afectan directamente lo que nos protege. ¿Qué nos protege? La piel. La piel, así es. Por eso es que es importante siempre utilizar el protector solar, un hidratante. Y si queremos que mejore este envejecimiento de la piel, hacer tratamientos con láser, con mascarilla o también algunas cremas que pueden ayudar a la esfoliación de la piel y renovación de la piel diaria. Perfecto. Muchísimas gracias, amigos. Recordemos que la piel es el tejido más grande que tenemos en el cuerpo. Nosotros seguimos con más en Doctor TV. Muchísimas gracias. Gracias a todos.